Los delitos de extorsión por cobro de piso, amenazas telefónicas y robo de identidad en México han ido al alza los últimos dos años. En 2021 el país registró 9.407 víctimas por extorsiones, mientras que en 2020 se contabilizaron 8.380 casos, lo que representa un incremento del 12.3% de acuerdo con cifras oficiales. Comerciantes pagan hasta 30.000 pesos por cobro de piso a integrantes del crimen organizado. Sin embargo, recurrir a la autoridad no es una opción para las víctimas, ya sea vía telefónica o presencial, dado que en muchos casos son los mismos policías municipales los que propician las extorsiones. Cuando circulaba para ir a dejar a un amigo, di vuelta en una calle que no era alto para mí, era alto para él, por lo cual me paró y me dijo que me había pasado un alto, cosa que no había hecho. Y al momento me pidió una mordida, cosa que nomás traía 50 pesos, que era lo que traía para echar gasolina y fue eso lo que me pidió. En el primer trimestre de 2022 se registraron en México 2.288 delitos de extorsión denunciados ante las fiscalías, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 1.997. Zacatecas es el estado donde más extorsiones se registraron con un 27.8%, seguido de Guanajuato con 26%, Quintana Roo 22%, Tabasco 21% y Ciudad de México con 20%. O el clásico que está llamando un número desconocido, hay gente que sí contesta ese tipo de números creyendo que es un familiar y no guarda los números que realmente son de la familia. La Fiscalía de Ciudad de México tiene detectadas 14 bandas de extorsionadores que realizan cobro de derecho de piso a comerciantes y entre las principales están la de El Pelucas, El Pancho y sus tres hermanos, El Chupón, El Ardilla y El Monstruo. Mónica Miranda, Meganoticias.